Tecnocumbia No me dejan sola Este reventón si es para toda la bola Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Hasta que han fuera de aquí Porque esta canción No es para ningún flojo Si aún estás sentado Tira la silla a un lado Baila, baila sin poro No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar Te mueves para acá, te mueves para allá Es un nuevo baile de la Tecnocumbia Te mueves para acá, te mueves para allá Este nuevo baile de la Tecnocumbia Tira la silla a un lado Te mueves para acá, te mueves para allá Este nuevo baile de la Tecnocumbia Te mueves para acá, te mueves para allá Te mueves para acá, te mueves para acá, te mueves para acá Te mueves para acá, te mueves para allá Este nuevo baile de la Tecnocumbia Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Es el nuevo baile de la cumbia Mi trade no cumbia